Pienso que este programa que desarrolló Héctor López es sumamente importante para la juventud, sobre todo la juventud latinoamericana, que tantas oportunidades tiene que enfrentar, sobre todo en una sociedad como esta, la norteamericana, donde por muchísimas razones están las mejores universidades del mundo. Yo creo que participar en este programa y lo que está haciendo el METS es sumamente valorado, sobre todo nosotros como embajada creemos que es un programa acertadísimo, que le da oportunidad a jóvenes como ustedes, todos inteligentes, sobresalientes, y que eso es lo que necesita la sociedad latinoamericana en este mundo tan competitivo. METS METS